hola 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 fengia bueno salió el sol después de casi una semana bueno espero que se esté escuchando bien estoy probando el micrófono porque hay mucho viento estamos en playa dos asores que es la última playa en la isla bien al sur como te decía nos agarraron unos días de mucha lluvia hemos estado no encerrado totalmente pero casi casi papá pero ya estamos empezó a salir el sol esperemos que se ponga lindo vamos a caminar hasta pantanos do sur para caminar un poco después de tantos días ahorita hemos igual de acá estamos cerquitas 20 metros del mar así que salimos a caminar aunque esté lloviznando aunque esté nublado primero la playa después también anduvimos caminando por esa zona que hay otra playa hay que cruzar un morro sinceramente sinceramente no sé si te lo voy a mostrar pero la bolita me está pidiendo juego pero es muy linda esa zona bueno vamos a pantano do sur a ver qué te puedo mostrar y para vos si sos medio distraído y no te diste cuenta el canal se llama viajando en coco somos martín y la andrea estamos viajando en este momento con cuatro perros con la cata con la olivia con la rosita y con el cotito así que en un mercedes-ben 312 modelo 64 seguimos y sumate a este canal y y y y y y y y y ¡Gracias! Y hemos llegado a Pantano do Sur, miren qué pintoresco, ahí tenemos barquito, nosotros estaríamos en esa zona de ahí, el agua está espectacular, un poquito quizá fría con respecto a lo que veníamos teniendo antes, pero Estas no son playas de argentinos por ahí, pero nos hemos encontrado con muchos argentinos ahí en Dollazórega, muchos argentinos. Los argentinos suelen venir para Canavieira, Yurere, Daniela quizás, Barra de Lagoa, Joaquina, que están en el centro de la isla. Pero acá en el sur hay como un concepto que acá el agua es más fría. Y no sé si es más fría. Quizás sí, quizás no. Tienes que venir vos a comprobar. Estoy enojado. Adiós. Adiós. Una vez más bajado a la parte. Adiós. Adiós. y a mí me parecía pero después dicen que uno es loco yo no sé si es o no es pero acá ya habíamos estado hace mucho tiempo porque tiene una característica hay un bar donde uno pega papelito te lo voy a mostrar por fuera porque está cerrado y están barriendo adentro y no vamos a molestar pero bueno, acá vinimos con el tío Seba en aquellas épocas de mozos a ver si te puedo mostrar algo de los papelitos vamos a extender ve como está todo con papelito, no sé si se logra ver si hay un poquitito tiene todo el techo, tiene todo todo, 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 todo acá me comí un pimiento que papito a ver acá si tengo menos reflejo se ve mejor no sé si se ven los papeles en el techo y seguramente esté nuestro papel ahí porque lo pegamos bueno y este pueblo lo que tiene es que ahí hay 200 metros y ya cruza digamos como la ruta se podría decir así que es muy pequeñito y son acá dos manzanas tres después tenés aquella de allá esa parte ahí arriba en el morro pero no tenés mucho de uy este se prendió fuego que no es muy grande la ciudad el pueblo uy se prendió fuego mal mira que motorazo tiene en el medio se lo vamos a sacar y se lo vamos a poner el coco que tal un motor de ese y le vamos a poner el ancla también al de coco tiene tiene como más vida turística que donde estamos donde estamos hay dos bares un supermercado un mercado y no hay más nada acá hay otra movida hay otro movimiento está bueno y estamos al toque le voy a tapar la foto yo voy a ir caminando para allá a ver te vamos a seguir mostrando por acá que hay vamos a ir por la orillita vamos a ir por la orillita ayer también agarramos la moto con un poco de lluvia ¿no? y nos fuimos para el lado de de ay no me acuerdo bueno Campeche y abajo hay otra otra playa que no me acuerdo como se llama porque nos habían dicho que había unos camping libres para motorhome fuimos en la moto para no porque el colectivo hay calles muy angostas y se nos recomplica no es que falte muñeca no es que falte muñeca se complica para la manejada y lloviznando entonces fuimos la moto no pudimos encontrar nunca los campings así que nos vamos a quedar con ganas de por ahí pasar unos días en esa zona uy no me acuerdo el que está abajo de Campeche ese está es muy 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 chiquitito las callecitas hay un un estacionamiento que fuimos a preguntar pero el dueño no estaba así que nos quedamos con ganas de saber cuánto cobraban mira esta parte que buena esto ya sería como el final porque llegamos a Pantano ah te tenés que poner el micrófono si querés hablar porque por ahí no vas a escuchar no se va a escuchar dijo que está chocha de Pantano como está el agua Rosita eh que descanso que descanso rafa como está y ah que descanso que descanso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.